Sí, estamos avanzando despacito con la ayuda de los vecinos, el municipio, la cooperativa y algunos negocios, digamos, la familia Gassé y bueno, los vecinos en general, digamos, colaborando de todo un poquito, digamos, con todo estamos arrancando, como quien dice y ahora está un poquito parado la ayuda del gobierno, pero yo creo que esto es algo momentáneo que estamos siguiendo insistiendo que sigan colaborando con nosotros y bueno, esto sería todo hasta ahora, digamos. Detrás de este gran sueño de tener la cancha propia, vemos acá trabajos, movimientos de tierra. El movimiento de tierra, cuando la cooperativa está desocupada de la máquina, absorbe el sol de macho en la máquina y bueno, en el momento libre ellos colaboran con el nivelado del movimiento de suelo, digamos. ¿Qué trabajos están haciendo? Vemos también un tractor que está trabajando, acá había un fuerte impacto, se hizo acá, hay modificaciones, recordamos tiempos atrás que había, bueno, árboles, era un monte de interés. Sí, era una cosa impresionante de cosas que había que se sacó, no quiero dar los cálculos, pero se había sacado más o menos unos 20 camiones de basura, de todas las cosas, digamos, el sitio estaba abandonado y bueno, se sacó, se fue despacito, puliendo. Ahora vemos que hay un colaborador nuestro acá que está colaborando con la Rosada y bueno, y eso, despacito vamos yendo con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de toda la gente acá, digamos. El ir avanzando en el piso de lo que será la futura cancha es muy importante, digo, más allá también de las oficinas que se siga avanzando con la obra. Bueno, y eso es, ahí está la ayuda de la cooperativa, que cuando tiene libre la máquina, viene y empezamos a nivelar despacito, como para ir teniendo, acá vemos como por ejemplo el movimiento de suelo, que de a poquito estamos nivelando, una vez que estemos nivelados, buscar el nivel exacto para la plantación de pasto, de los céspedes, que es para eso, y bueno, arrancaríamos con la cancha del Clujo. Las obras de la oficina, la parte administrativa también se sigue avanzando despacio, ¿no? Sí, la obra de la oficina tenemos, nos está faltando un poco para la mano de obra, tenemos lo que es la chapa, digamos, todo lo que es la parte material del techo, que eso fue con la ayuda de los 100.000 pesos de la Nación, tenemos todo, pero nos está faltando para la mano de obra, ahí estaríamos concluyendo el cerramiento, digamos, de la oficina. ¿Qué es lo que va a funcionar ahí? Y bueno, en este momento está para cualquier cosa, digamos, la oficina es el objetivo, digamos. ¿Cuántas habitaciones hay? Tiene un salón grande, dos bañitos que es para mujeres y varones, y un salón aparte, digamos, que es como una sala comedor, digamos, que está en la parte de atrás. De igual manera, también se ve en un nuevo año, se afrontará deportivamente con las diferentes categorías y trabajando también fuertemente en eso, ¿no? No, y tenemos siempre la categoría que participa, que es la primera, la sub-17, la sub-13, la sub-15, campeonato de chicas, digamos, y participamos en el fútbol barrial que es del pueblo, digamos. Bueno, que sea con ellos, este año seguramente mediante estas muestras de trabajo, la gente y los colaboradores seguramente aparecerán también. Ya, muchísimas gracias que están visitando nuestro predio y agradecerle a la cooperativa, al municipio, a los vecinos, a todos los que están colaborando con nosotros para que esto siga funcionando y despacito arrancando para tener nuestro estadio propio. Cuidado.